¿Eso del final no me lo quieres dar, Manuelito? No, ok. Vamos a practicar. Secretos de los famosos. Lucero ya no se besa en la boca con Mijares porque cuando lo hizo le salieron dos hijos. Reveló y Tatí. Cada día se acerca más la gran final del retador. Pero durante las semifinales de este programa, el talento de los participantes ha dejado con la boca abierta a los jueces. Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral, así como a la conductora Consuelo Duval. El retador está a tan solo una semana de la gran final y es por eso que cada uno de los números presentados este domingo lograron erizar la piel de los jueces, pues el alto nivel de los retadores es cada vez más impresionante. Tal fue el caso de Stephanie y Michael, quienes fueron uno de los participantes de la terna de baile y quienes provocaron la gran emoción de los jueces. Y es que Stephanie y Michael, además de conquistar el escenario con su poderosa coreografía, también lograron captar la atención de los jueces con su bella historia de amor, la cual sellaron con un gran beso al final de su presentación. Pero lo que ha dejado con la boca abierta a la cantante y actriz Lucero es el coqueteo de sus compañeras a su exesposo Manuel Mijares, pues tanto Consuelo Duval como Cantoral han declarado públicamente que están locas por Mijares y poco a poco sus coqueteos suben de tono, sobre todo los de la intérprete de Soraya Montenegro. Y es que al final de la presentación de Stephanie y Michael se dieron un apasionado beso, el cual Cantoral pidió a su amigo y compañero de proyecto Manuel Mijares poder imitar ese último movimiento ya sea con ella, con Consuelo Duval o con Lucero. Vamos a practicar el paso del final Manuelito, con Consuelo, conmigo o con la que ya conoces desde hace mucho, dijo Cantoral a Mijares refiriéndose a la cantante y actriz Lucero. Ante esto, Lucero inmediatamente dijo, yo no practico esas cosas, no, a lo cual Consuelo Duval le preguntó, no, a lo cual un poco nerviosa respondió nuevamente Lucero, no. A modo de broma, Cantoral dijo que Lucero ya no practicaba esos pasos porque al practicarlos hace algunos años le salieron dos hijos con Manuel Mijares, comentó Cantoral, a lo cual Lucero no paraba de reír nerviosamente. Pero allí no paró la situación ya que Consuelo Duval le comentó a Mijares, ay, pero qué enojón eres, lo cual Mijares solo respondió, no. A lo cual Consuelo Duval siguió comentando, solo te estoy pidiendo un besito, una terminación de así. A lo cual Manuel Mijares solo se sonrió nerviosamente, pero su ex esposa Lucero empezó a decir beso, beso. Cabe señalar que todo esto es parte de la buena relación que existe entre la cantante y actriz Lucero y su ex esposo, el cantante Manuel Mijares, quienes a pesar de haberse divorciado hace algunos años se llevan muy bien. Aunque algunos fans opinan que si bien la intérprete de Cuéntame se nota incomoda ante las bromas de sus compañeras, Manuel Mijares se mostró serio y hasta un poco molesto ante los coqueteos de Cantoral y Duval. Dándole su lugar a Lucero es lo que se preguntan muchos. ¿Y tú qué opinas? Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.